Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un ejercicio de geometría. Geometría no hemos hecho, entonces vamos a empezar de a poquito y nos vamos a referir al teorema de Euclides. Lo primero, leer el problema. Calcular el valor del cateto en el triángulo rectángulo. Uno ve el triángulo rectángulo, aquí mide 90 y tiene una altura 90. Eso nos conduce a Euclides. Euclides tiene unos teoremas para el triángulo rectángulo con altura, que son los siguientes. Ahí está uno de los tres teoremas referente a uno de los catetos, que es el que necesitamos ahora. ¿Sí? El cateto al cuadrado es igual a la proyección de ese cateto por todo el cateto mayor, del triángulo más grande. Porque aquí, no sé si se dan cuenta, que hay tres triángulos rectángulos. A este triángulo rectángulo, está el de allá y el grande. Entonces tenemos montones de catetos y doce hipotenusas. Tres hipotenusas. Entonces aplicamos el teorema, sería X cuadrado igual a 2. Multiplicado por 2 más 6, siguiendo el teorema. Ahí nos quedaría 2, y 2 más 6 da 8, 2 por 8, 16. Como son números positivos, hagamos raíz a un lado y nos queda la raíz de X cuadrado es X, y la raíz de 16, 4. Entonces hemos descubierto que ese cateto vale 4 segundos. 4 segundos. ¿Sí? Esto se llama el teorema de Euclides. ¿Le gustó? A mí me gustó mucho, porque geometría es una parte complicada de las materias, que uno tiene que adquirir en enseñanza básica y media. Geometría es complicado. Es un tema complicado, pero vamos a ir trabajando todavía poco en este tema. Espero que estén bien. Si te gustó, ya sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!